La primera lectura de hoy está tomada del libro del Génesis en el capítulo tercero y corresponde al relato que llamamos del pecado original. El primer pecado, el pecado que está al origen de nuestra naturaleza humana con tantas limitaciones. Aclaremos de entrada una cosa. No es que la Biblia tenga nada en particular contra ese animal llamado serpiente. Más bien, es que la manera de obrar de la serpiente representa, simboliza, de un modo bastante claro, algunos elementos de los que sin duda se dan cuando el mal nos ataca. Por ejemplo, la serpiente se mueve sigilosamente. Así también, el mal sigilosamente merodea. Procura no darse a conocer, porque también la serpiente se esconde. Uno de los elementos básicos de este animal, y así también sucede con otros, con otras bestias que atacan, es mantenerse oculto. Eso le da como ventaja el elemento sorpresa. Entonces el mal se esconde. Y hay muchos modos de esconderse. Mencionemos solamente dos. Está un escondite que es el escondite semántico. Es decir, a través de palabras que disimulan el verdadero tamaño de la maldad. Por ejemplo, cuando al aborto se le llama interrupción voluntaria del embarazo, pues no suena tan terrible como asesinato de un ser humano en gestación. Cuando a la eutanasia se le llama muerte digna, suena mucho más bonito que deshacernos de este viejito a través de la sugestión de que su vida y su sufrimiento son inútiles. Y así con muchas otras cosas. La empresa abortista criminal más grande de nuestro tiempo se llama Planned Parenthood. Tiene su centro en Estados Unidos y desde allí intenta influir en muchos otros países. Pero fíjate el nombre que tiene. Parenthood, ¿qué es? Pues Parenthood es la paternidad, es el dar vida, es la fecundidad. O sea que una buena traducción tal vez sería algo así como paternidad planeada o fecundidad planificada. Por ejemplo, también aquí en Colombia existe una empresa criminal que se llama Profamilia. Fíjate qué nombre tan bello. Profamilia. ¡Oh! Profamilia. ¡Van por la familia! ¿Y qué hace Profamilia? Pues facilitar la muerte de seres humanos. ¿Qué nombre tiene eso? Entonces el mal se disimula. El mal se oculta. Por ejemplo, se oculta semánticamente con esos disfraces de circunloquios y de eufemismos para que no nos demos cuenta qué es lo que se está diciendo. Otro escondite que suele preferir el mal es el no darse cuenta uno de las consecuencias de lo que va a hacer. Así, por ejemplo, la persona que se droga o la persona que se emborracha, pues la experiencia que tiene con las primeras, los primeros tragos, por ejemplo, que se toma, no es una experiencia desagradable. Luego eso va a pasar una factura. Luego vendrá una resaca que en mi país llamamos guayabo y en otro país llaman una seca y bueno, eso tiene distintos nombres. Es decir, las consecuencias de haber bebido mucho, que el dolor de cabeza y la sed y el malestar y por supuesto un horrible sentimiento de culpa. Pero cuando empiezas a beber, nada de eso asoma. Es decir, el pecado sabe ocultar astutamente sus consecuencias para hacernos caer. Por eso se compara al pecado con la acción de la serpiente. Y otro factor es que en la mayor parte de los casos a la serpiente le basta una sola mordida para producir el efecto de su veneno. Mientras que un perro o incluso un tigre o un cocodrilo, pues con una mordida puede hacer muchísimo daño, pero es posible que la víctima sobreviva. La serpiente, una vez que ha hundido sus fauces, ha hundido sus colmillos, quiero decir, y ha inoculado su veneno, ya todo está perdido. Y así suele suceder con el mal. Una mordida, un ataque del pecado y se puede perder lo que costó años construir. Así se dañan matrimonios, así se dañan vocaciones sacerdotales, así se daña la inocencia en los niños, así se corrompe la clase política. Por eso se compara al mal con una serpiente. Y por eso tenemos que aprender de estas lecciones para no ser víctimas tan fáciles de esa perversión.